¡Buenos días, tardes, noches, adrenes o vellos! Ya que estamos en el siguiente capítulo de... All the mods 3 Y bueno, he estado minando un poquillo Tampoco mucho, porque no he podido minar mucho Pero bueno, he conseguido para poder hacer la greenstone, ¿vale? Para poder doblar... Doblar ores Bueno, este no, precisamente este no Para poder doblar ores Lo que pasa es que esto es una mierda O sea, esto es un pinchamen en el ojo Pero vamos, lo que viene siendo Una marda Así que hoy vamos a ver si podemos, aunque sea Hacer el grinder, ¿vale? Vamos a empezar por el thermal expansion Que es un mod bastante Bueno para empezar ¿Vale? No requiere muchos Muchos materiales y la verdad que Es bastante efectivo Así que, eso A ver A ver, si Doblo esto y lo dejo Quemando A ver O fundiéndose Depende como lo quieras ver ¿Vale? Bien Ahí está Vale, eso hay que tener cuidado Porque se rompen las Las estas se rompen Las... Ya lo diré No me gustaría A ver Deja eso ahí Vale A ver Vamos a hacernos Esto, lo que digo El tema del thermal expansion Que ya os digo Que es un buen mod Para empezar Bien Me gustaría hacer el steam dinamo Que es la forma que vamos a utilizar Para generar energía De momento ¿Vale? Que requiere agua y tal Pero bueno Es bastante sencillo A ver Requiere Voy a coger Esperate Voy a coger Todo esto Voy a cogerle a Voy a coger todo Básicamente Y poco más Sí Vale A ver Tema de gear Vamos a hacer Dos gears Vale Esto requiere silver Vale Vale Ya tenemos el steam dinamo Que es el que va a generar energía Bien Ahora voy a hacer Vamos a hacernos una Una cel ¿Vale? Ledingot Vale Ledingot Vale Energy frame Perfecto Esto es electrum Uh Electrum está jodido el tema Ah Fuck No tengo oro Tío No tengo oro Macho Hola Vale Pues Siendo así No vamos a hacer la cel Y vamos a hacer el 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 pulverizer A ver Tema de pulverizer Pulverizer No sé yo Cómo va a estar el tema La verdad Porque A ver Pistón Necesitaré Dos de estos A ver Joder Que huele a hostia No tengo cristal En serio Me cago en Todo Tío El cristal Es una de las cosas Que me tocan en las narices Porque Necesitamos para todo A ver si podemos Ya suficiente Generación de energía Y tal Y podemos hacer un Cobble world De esos Siempre viene bien Tener Que se genere Solo cobblestone Y luego Eh Gravel Y luego Arena Y demás Pero bueno De momento No está el tema Jodido La verdad Desde luego Por lo menos Eficientes Si que somos Con el tema Del Del gravel O sea Del Del coal Ya Me ha matado Lo del tema Lo del tema Este Vale Copper Y Vale A ver Copper Y Esto tío No puedo Vale Vale Aquí me falta El cristal Vale Vamos a hacernos Esto Falta oro Tío Me cago en mi puta Me falta oro Tío A ver He encontrado Una He encontrado Una mina O sea Una mina Una Una ravine Y Y ahí a lo mejor Hay oro Me voy a llevar A ver A ver A ver si tenemos suerte Y hay oro así a la vista Tío En la ravine Veamos Mira ya hay oro Ja ja Vale Perfecto De aquí por el caminito Que me he hecho pa' Hostia Que me he hecho pa' bajar A ver Dónde estás Hostia Allá arriba En serio A ver Quieto 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 Vale Oro es uno de esos materiales Que siempre Siempre necesitamos Tío Es acojonante Como veis Hay un montón De De tonterías De Bueno De Buses O sea Hierba Y 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 La verdad La verdad Que está Bastante Chulo Pero bueno Lo que hay A ver Vamos a subir Aunque doblemos uno Ya podremos luego hacerlo Manualmente O sea automático Lo malo es eso Lo malo es eso Que no podemos hacer El furnace Porque no tenemos No tenemos mucho layout Para poder hacer Cables Pero bueno De momento Va a estar así El tema A ver Vamos a meter Uno aquí A ver Que esto va a ser rápido A ver Ya está Perfecto Joder En serio tío Vale Gol por aquí Pues sí que Podremos hacer también La Lo otro Así que guay Vale A ver Vamos a coger Todo esto Por si no Lo necesitamos Para el crafteo Vale A ver Pues siendo así Vamos a hacer esto también Hostia Espérate El electrum A ver Espera Vamos a hacer esto Porque Con yo juraría Que juntando los polvos No necesitamos Ninguna máquina Para poder hacer Electrum Creo A ver Silver Silver El único silver Que tengo es este Pues hay que Grindearlo entonces Vale Yo creo que con esto Lo que es la La única Que necesita Vale ¿Veis? Electrum Y además me dan dos Lo cual mola Vale Con esto ya tenemos Para hacer Vale A ver Entonces Hemos dicho Que esto por aquí 9 de redstone ¿Sabes? Vale Y tenemos la energy cell Perfecto Y me sobra Lead Guay Pues si me sobra Lead Si me sobra Lead Podremos hacernos cables Guay Si Si Perfecto Y además Tengo redstone Suficiente Vale Vamos a hacernos El pulverizer Vale El pulverizer Requiere uno de oro Vale Y Y Y Yo he hecho Esto Vamos a dormir Una de las cosas Que quiero hacer también Es la mano Un torch Porque Porque es una mierda A ver Que era lo que me faltaba Aquí Tío No Estaba todo Ah El Esto Lo he debido De dejar Vale Y el pulverizer Perfecto Vamos a hacerle el cable Mira Me falta redstone Vale Vamos a ver Y el furnage Como está el tema Para hacer el furnage Reston for nice Vamos a ver Vale Necesito brick Eso no hay problema Aquí necesitaríamos Dos Dos Y una Tres Tres Y tengo cuatro Pues perfecto Pues voy a hacer el horno también De puta madre Reston for nice Guay Team gear No hay problema Vale Reston for nice Necesitamos Otro copper gear Dos Para ser exactos Vale El induction Este cachondo Vale Y aquí me faltarían Los bricks Vale Los bricks Hay que cogerlo A ver No me lo puedo creer Tío Ahí lo hago Aquí Y no hay Nada de clay ¿En serio? Esos son una mierda De clay De clay Tío Aquí To clay Oh dios Como odio Como odio Coger clay Vale Vale Con esto ya tenemos Para poder hacer Dos bricks Guay Bueno Pues mira Hemos podido hacer Cositas En un momentillo Not bad Not bad Con esto mira Por lo menos tenemos Para poder doblar Ores así fácilmente Lo único es eso El El tema del combustible El tema del combustible Va a ser una mierda Ya te lo digo yo Pero bueno De momento Utilizaremos eso Pero si que quiero Si que quiero Hay un pequeño Truco Del coal Vale El coal Lo 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 metes aquí Lo metes en el Fractionation steel Y te da Napta Napta Este Y luego el napta Lo metes otra vez En la máquina esta Y te da Refine fuel Y el refine fuel El de compresión dinamo Te da un montón De De RF Te da un huevo Y este la verdad Que Que está bien Está muy bien Si Estaría guay Estaría muy guay Vale A ver Eh Pasa que es eso Tío Es que no tengo No tengo aquí Tiene coal Pero Luego esto Supongo que se puede Uradear What Esto es para llenar No sé si se puede Luego creo que se le puede Meter urgulades Mira Y tenemos el Wadering Khan También por aquí El Wadering Khan El basic Que este es Del thermal Cerval Cultivation Lol Y por qué no me sale Thermal No sé por qué cojones No Bueno A ver Tenemos ya para hacer esto Si Vale Tenemos todo Bricks Perfecto Thermal Por aquí Vale Guay Guay Por lo menos Por lo menos Lo que podemos hacer aquí A ver Eh De momento Vale Vamos a ponerlo por aquí Tampoco vamos a comernos mucho la cabeza Fuck Vale A ver Eh Mirad Vamos a poner No Espera No, no, no Espera de momento Porque esto Hay que ponerlo Hay que ponerlo estratégicamente Vamos a ponerlo ahí Más que nada Porque claro Esto hay que ponerlo así Porque no tenemos cables Básicamente Bien Eh Ahora esto El problema Que requiere agua Y agua Pues como que No tenemos una forma De rellenar Eh Fácilmente Vale Vamos a hacer dos cubos Y no vamos a hacer agua infinita A ver Tenemos el aquos Acumulator Ah Guay Le da el botón Que no era Guay Vale Tenemos el aquos A ver Que requiere el aquos Este cachondo Me requiere reston Si el problema Es que no tengo reston Si Vale Eh Bien Agua A ver Como hacemos esto Para poder coger Agua bastante fácil Pues lo vamos a poner aquí Debajo De momento Un poquito rudimentario Pero vale No se cuanto cabe aquí de agua Creo que son cuatro Efectivamente Y le vamos a meter Pues todo el cobal Que tengamos Básicamente Vale Ahí está Esto está llenándose ya A ver Salida Salida Insert Vale Ahora aquí esto está llenando Las Los pulverices Y demás Y esto Pues bueno Esto va Muy lento Cuanto más RF Tienen Más rápido va Vale Hasta un máximo De 20 Peruino Lo que me gusta Del zema de expansión Es que está Bastante Bastante Explicado Todo bien ¿Sabes? Está todo Bastante bien Explicado Y espérate Porque se me está Acorriendo una cosa Aquí Se me está Acorriendo una cosa Y voy a hacerlo Lo sabes Porque así No nos dejamos La puñetera vida ¿Vale? Y como más adelante Los vamos a necesitar Lo voy a hacer A ver Bien Vamos a ver Espérate un momento Quiero parar Quiero parar Porque necesito Un pelín de madera Y vamos a hacernos Un hacho Un poquito más decente ¿Vale? A ver Vamos a coger Un poquito de madera ¿Vale? Ya que No tenemos Para poder hacer Tuberías De momento Porque no tenemos LED Básicamente Pero yo quiero Tener esto Automatizado ¿Vale? Y Como podemos Hacer Autoextracción De 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 los materiales Que metemos a las máquinas Porque el tema de la expansión Es la polla ¿Vale? Vamos a hacer aquí Lo que viene siendo La 1314 ¿Vale? ¿Por qué la 1314? Muy sencillo Vamos a hacernos Un par De hoppers Porque hopper Es la tubería Del micro vanila ¿Vale? Entonces si yo le digo aquí Compañero del metal Tíramelo a la derecha Este automáticamente Lo mete aquí ¿Vale? Y yo ahora Pues lo único Que tengo que hacer Es hacer Espérate Porque voy a hacer Un par De chest ¿Por qué? Porque mira Uno va a ir aquí Y otro va a ir aquí arriba Esto no lo puedo abrir Fuck Pero 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 Espérate un momento Tú No te lo comas Coño Vale Yo aquí puedo decirle Ahí a la izquierda ¿Vale? Lo que ya no sé yo Es si cojo No Chupar Chupar no lo chupa Automáticamente Eso es una putada ¿Ves? Eh Bueno No pasa nada Vale Esto está aquí Generando energía Como si no hubiera un mañana Lo cual Mola Y esto Pues mira Aún tiene Aún tiene agua Por aquí Vale Guay Bueno Tenemos Tenemos esto A ver Me gustaría Me gustaría mirar A ver Que necesito Para poder hacer Esto En Linux Struder Vale Necesito básicamente Tres más De resto Y diréis Adrián ¿Por qué quieres El S? Pues muy sencillo Porque eso Lo que hace Es que nos permite Hacer un generador De cobblestone De stone Y De Obsidiana ¿Vale? Y obsidiana Recordar que Obsidiana siempre mola A ver Lo que es el tema De Del almacenaje ¿Vale? De momento Lo vamos a hacer En esta parte ¿Vale? Aquí voy a meter Lo que vienen siendo Los ores Sí Voy a hacer ahí Los ores Joder Parece que no Pero hay un huevo De ores Tío Una virgen Yo me parece a mí Que el El Apriene Gestic En esta serie Lo vamos a tocar Bien poco Pero bien poco Bueno De momento De momento Lo vamos a dejar así Porque no quiero tampoco Llenar la base De Cosas ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer Es Voy a hacerme Un portable tank ¿Vale? Fuck Necesito redstone Me cago Vale Pero necesito Uno de copper Entonces voy a llevarme Uno de copper Voy a llevarme Uno de copper Como tengo cristal Y tengo la Craft importable Que es básicamente No tiene más Yo creo que bien Vale Voy a hacerme A ver Voy a hacerme Voy a hacerme Voy a hacerme Voy a coger esto Voy a coger madera También un poquillo Y voy a coger El pérido de este Voy a hacerme Una espada ¿Vale? Porque siempre mola Tener una espada Un poquito mejor De la que tienes Porque es un poco Pincho en el ojo Vale Y voy a hacerme También Pues una palita ¿No? ¿Por qué no? Why not Vale Bien Esto lo puedo tirar Lo que viene siendo A tomar por saco La bicicleta ¿Sabes? Así Como pequeño detalle A tomar por saco La blabber Y estas Padre Se las va a llevar Vale Ajá Guay Por Dios Que frío está haciendo Tío La Virgen Santísima Estoy congelada Inloco Y una pregunta Tonta ¿Cómo se llama? Coño ¿Qué cojones es esto? What Vamos La primera vez Que lo veo Pero de una manera Bastante fuerte O sea Blul Este Este Vale Travelers Sac Vale Tres leather Uy No he dicho nada Tenemos algo de bag Por aquí Tío Tenemos algo de bag Backpack Backpack Se Tenemos esto Esto mola un montón Pero es que no tengo A ver A ver un momento Vale Ahí tengo la O sea Ahí tengo oveja Vale Esto me tira Leather Creo A veces Por lo que se ve Digo Estoy viendo Estoy viendo En el este En el minimapa Animales Y seguramente Están debajo Del De la De la casa Porque por aquí No veo ninguno Hostia Aquí tenemos lava Uy Interesante Ah Mírala Aquí Compadre No me ha dado Ni una Tío LOL En serio Y tú Que mierda Tú me has dado Dos ¿Ves? Por la que no me ha dado Antes Vale A ver Me gustaría Hacerme la Backpack Tío Hombre Por aquí Tiene que haber Animales ¿No? Digo yo Ahí estoy viendo Al fondo Algo Es una vaca ¿No? Si Es una vaca Hostia Un cerdo negro Loco Un cerdo negro What? Eremu negro Lol Estoy cogiendo comida Básicamente Vale Guay Vale Vámonos Para casa Y vamos a ver Si podemos hacernos La armadura Esta Bueno la armadura La La mochile A ver Pero antes Vamos a coger un poquito De madera Porque vamos a necesitar Para hacer chest Y no se si tengo Vale A ver Bueno Estoy contento Porque ya Tenemos para doblar Ores No de la forma Más eficiente Pero De momento Mira Y hemos ahorrado El tema de las tuberías Así que Guay No está mal Not bad Not bad Vale A ver Eso por aquí Que necesitamos más Vale Necesitamos lana Y lana Yo he visto un montón de ovejas No he matado ninguna Y no he Esquilado ninguna He tenido que pensar la palabra A ver Ovejas Hola Que he visto antes un montón Ahora que quiero ovejas No voy a encontrar ninguna Acuérdate Estoy mirando Pero no veo ninguna Vale Ahí veo cerdo Cerdo negro El cerdo negro Me ha matado O sea que coste Me ha dejado Muy loco Pero hay un montón Pero eso que es un bujo Es que son así Porque como son así Es para pegarles Al creador de las texturas Es para pegarle dos Hostias No me jodas A ver Tío En serio No hay ninguna Puñetera oveja Dejadme a ver Si encuentro alguna Y estabais al lado de casa Me queda win Vale Ya que estoy Voy a coger todas A ver Vale A ver Que necesitamos más Ya está Bien Vale Voy a coger hierro Y también vamos a Vamos a aumentar Por lo menos a la de hierro Creo que necesitamos Un chest más Así que Vamos a hacernos un chest Vale Iron map pack Guay Ajá Guay Vale La de oro También podemos aumentarla Pero bueno Esto ya es Ya es un Ya bueno Tiene ya un poquito Más de espacio Vale Vale Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Yo me voy a ir a minar Ahora en un momentillo A ver si consigo algo más de recursos Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós